Si me deja mi mamá. Puedes hacerlo. Se dice fácil. Las cosas son un desastre en esta casa. Ya no hay respeto. No importa, te veré en la noche. Deseame suerte. Mamá. ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué me estás hablando de esa forma? Mi tan amada madre. Basta, tonterías. De una vez te digo que no vas a salir esta noche. Pero mamá. Sí, tengo razón, ¿cierto? ¿Ves? Te quedarás en casa. Mamá, por favor, déjame ir. Nos sentaremos en algún sitio y charlaremos un par de horas. Todos mis amigos irán. ¿Y a mí qué me importan todos tus amigos? Ay, anda, mamá. Te prometo no llegar tarde a casa. Ni siquiera un minuto más tarde de la hora. Lo prometo, en serio. Dije que no, Defne. De la escuela. Quiero que regreses directo a la casa. Nuestra producción creció significativamente. Comparado con años anteriores, tenemos producto de mayor calidad. El mantenimiento es muy importante en la producción de aceitunas. Entonces, ¿la calidad y tamaño son los que había durante la gestión de mi padre? ¿Qué demonios haces aquí? Vaya. Según tú, eres el patrón aquí. ¿Está bien? Disfruta tu riqueza, Ailer. Mesir, vete inmediatamente de aquí. Descuida. Solo te diré una cosa. Me humillaste frente a mi familia y mis amigos. Me hiciste agachar la cabeza. Arruinaste mi nombre. Pero te lo voy a advertir por última vez, Elder. No puedes tener a Elvan en esa casa. No voy a permitir que la gente ande diciendo que mi hermana es la amante de Elder. Deberías limpiar mi honor al igual que me avergonzaste. Tiene que casarlos un imán. Nadie va a señalarte porque estás casado con dos mujeres. Pero sí iban a preguntarse por qué no reivindiqué mi honor. ¿Me estás escuchando? Te tienes que casar con mi hermana. ¿Te quedó claro, Elder? No, tranquilo, hermano. ¿Quién te crees? Por favor, Chimal. ¿Quién te crees para venir aquí y amenazarnos? ¿Quién te crees que eres? Agradece que solo tienes esos golpes. Si vuelvo a verte por aquí, si se te llega a ocurrir cruzarte nuevamente en nuestro camino, te romperé todos los huesos. Cada uno de los huesos que tienes en el cuerpo. Ya, tranquilo. ¿Entendiste lo que te dije? Bueno, está bien, está bien. Bessir, ni te voy a entregar el van, ni me casaré con ella. ¿Entendiste? Es mi última palabra. No nos olvidaremos del tema así de fácil. ¡Me voy a vengar de todo lo que ustedes me han hecho! ¡Quiero que estén preparados! ¡Deja de decir estupideces! ¿A quién tratas de amedrentar, imbécil? Debes ganarte. ¡Espera aquí! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡No volví! ¡Vámonos! Bessir, revisé y no hay nadie por aquí. Nadie. La cabaña está vacía, abandonada desde hace tiempo. No hay mejor lugar para llevar a esta chica. Ahora vamos a tener que caminar. Bien. Entonces lo haremos. ¡Rápido, sáquenla del auto! Vamos. ¡Rápido! ¡Sal! ¡Quieta! ¡Deja de gritar! Nadie puede oírte. ¡Camina! ¡Muévete! ¡Sáquenla! ¡Vámonos! ¡Que ve! ¡Cierra la boca! Quitémosle la mordaza o se sofocará Bien La necesitamos con vida ¿Te quieres de mí? ¿Por qué me traes a este lugar? No te interesa No te interesa No tengo que aclarártelo No te preocupes No vas a estar aquí mucho tiempo Infeliz Ni siquiera sabes lo que estás diciendo Cuando mi familia se entere de lo que hiciste Te va a destruir No tendrán piedad de ti Ya lo veremos Veremos si el astuto de tu tío y tu padre Son capaces de hacer algo en mi contra ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Eres la mafia? ¿Entrando armado a las casas y secuestrando? ¿Quién te crees que eres? ¡Quiero que cierres la boca! Mi familia te hará pagar por esto ¿No escuchaste? ¡Ya te dije que cierres la boca! ¿Y qué vas a hacer? ¿Tendrás el valor de matarme? ¿Eh? ¡No lo haga! Depende de tu tío el día ¿Entiendes? ¿Eh? Si ellos me provocan No voy a tener compasión de ti Sé que vas a desear estar muerta ¿Ya me entendiste? Me queda claro que no estoy bromeando ¿Verdad? Me cargaré del resto Ustedes váyanse Llámanos Ten cuidado Todo saldrá bien Está bien, no se preocupen También tengan cuidado Mantennos informados Les cuida Nadie podrá encontrar Nos vemos Ahora no responde ¿Te das cuenta? Como no le permití ir con sus amigos Cree que ahora me está castigando Shafika, creo que le estás presionando mucho Es joven Solo quería divertirse ¿Cuál es el problema? ¡No te incumbe! Tú no tienes hijos Jamás sabrías cómo disciplinarlos Me va a escuchar ¿Quién sabe dónde estará ahora? No contesta porque me tiene miedo Se ha vuelto tan rebelde Y tan desobediente últimamente ¿Le estará afectando el ambiente de la ciudad? Deja que regrese Deja que cruce por esa puerta Ya sé qué hacer con ella Por suerte Shimal no ha llegado aún También tendremos que explicarle a él